¿Qué cabrón es el...? No hay cuadra... Escucha el colo... Oh José Armando Oh José Armando Cruzando la frontera Cruzando la frontera Oh José Armando Cruzándote por la pelota Cruzando la frontera 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 Él aprendió a pescar y a comer tocino, allá en Mississippi, José Armando forjó su camino. Vuela, vuela, vuela José Armando, vuela, vuela José Armando, y desde ese día, nos volvió a ir por el valor. Vuela, vuela José Armando, 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 y desde ese día, nos volvió a ir por el valor.